¿Cómo te va? Sí, pudimos ir a Tranquilauken y demostrar un poco todo lo que venimos trabajando desde hace tiempo. Un trabajo metódico está llevando a cabo durante toda la semana un entrenamiento muy estricto, no solamente en lo que es la alimentación, sino también en el tema de horarios y también, bueno, el entrenamiento de por sí, ¿no? Sí, yo arranqué los primeros pasos en el 24 de marzo del 2012, unos 3 o 4 meses con Fabián Barriento y después ya arranqué con Darío Pagliarici de Junín, quien me estrena, y bueno, hasta ahora llevamos, pareciera una locura lo que te voy a decir, pero llevamos 20.400 kilómetros y bueno, en algunas carreras hemos corrido, sí. Contame un poquito, volviendo a la carrera del domingo, bueno, ¿cómo la estudiaste? Y bueno, estuviste compitiendo, o sea, ahí a media rueda con el campeón argentino, ¿no? Sí, sí, el último sprint con Gustavo Robilota de Pico, que nos conocemos de año y él se está yendo la semana que viene a México. Lo disputamos rueda a rueda, así que bien, contento. Contento yo, contento mi familia, contento el profesor, vamos todo por adelante. David, bueno, ¿qué es lo que se viene de ahora en más? Sé que tenés muchas competencias que se vienen de ruta y bueno, que vas a estar presente, si Dios quiere, ¿no? Sí, sí, ahora viene el domingo Cazar, el lunes Pehuajó y después viene una grande viernes 24, General Pico y sábado 25 Santa Rosa, creo. Bueno, para el que uno ama este deporte como el ciclismo, que lo entiende, digamos, la familia un poco la dejamos relegada, ¿no? Con todo esto. Sí, 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 la familia la arrastrás, la haces convivir a lo que es la locura nuestra de la bicicleta, porque bueno, de una u otra manera están pendientes de todo lo que hacemos nosotros, pero bueno, el ciclista tiene algo que lo hace muy personal, muy... es unipersonal, ¿viste? Vos sos vos y la bicicleta. Y si no tenés tu familia... La ruta vos y la bici. Sí, sí, si no tenés tu familia que te apoya a eso, listo, se termina tu carrera deportiva el otro día. Es fundamental, como vos decís, la familia que te apoye, si no, bueno, lamentablemente es un deporte donde no podés realizarlo. No, sin duda, vos te tenés que cuidar porque vos haces un sacrificio con los vientos que estamos soportando ahora de tres horas y de entrenamiento, bueno, podés venir y comerte comidas que no estén de acuerdo a la dieta y al trabajo que venís haciendo. Es un trabajo... lo hacés como un profesional siendo un amantero de acá, de General Villegas. Bueno, David, agradecerte y bueno, para decirte que las cámaras que llegan digitales están para lo que necesites, los micrófonos también de la radio, así que bueno, agradecerte y felicitarte y bueno, que sigas para adelante. Sí, el agradecido soy yo y bueno, lo único que pido siempre es que si hay algún chico, algún juvenil, algún infantil, que le esté gustando la bicicleta, que se acerque, que charlamos, que sería bueno que estuvieran hablando gente nueva, gente joven y que uno le esté dando la mano a ellos, es muy difícil, porque hoy la juventud ponerla en un deporte sacrificado como la bicicleta es complicado, más los valores que tienen las bicicletas también, pero bueno, le daríamos una mano entre todos y lo que hay que buscar es gente nueva, gente joven. Lo que vos decías, bueno, el tema del valor, son costosos los repuestos, la bicicleta no es fácil hoy en día, más allá de, digamos, de estar en la competencia misma, sino también en el traslado. No, seguro, hoy viene un chico, se acerca un chico que quiere empezar a competir en bicicleta y le decís que la bicicleta, para iniciarse, va a salir 15 mil pesos y se termina todo, y después que necesita un auto todos los fines de semana para viajar y va a ser peor, es un deporte casi de lujo hoy. David, felicitaciones y bueno, agradecerte, siempre la buena predisposición para con nosotros y bueno, estamos en contacto. Vamos, gracias a ustedes.